control que usted me lo va a enviar a lo mejor ahí usted va a desarrollar en una hojita, le va a sacar una foto o a lo mejor alguien me podría decir le puedo subir el Excel que hice sin problema, puede subir el Excel al aula le voy a dar la posibilidad de que lo suba en Excel o en PDF en Word no, porque cuando es Word y lo quiero revisar me abre otra hoja no es como el PDF que lo puedo revisar ahí mismo entonces en PDF o en Excel es un trabajo en pareja usted vea la pareja que requiera así que ahí está justamente estaba leyendo una consulta de Don Jonathan le acabo de dar respuesta es un trabajo en pareja alguien podría decir también yo lo voy a hacer solo no hay problema así que eso va va a ser con respecto al control probablemente van a ser tres ejercicios también y espero que así espero que así no sea pero alguien puede decir algún compañero oye a última hora préstame lo que hicieron para ver cómo se hace y al final lo copia entero ojo cuidado con eso obviamente con la copia que está aprendiendo y para el certamen ya claramente va a saber su nota si es que no viene a este aprendizaje con este ejercicio ¿ya? así que vamos a dar inicio en primer lugar aparte comentarle que con el otro paralelo hicimos este ejercicio ese ejercicio ¿ya? ahí está resuelto ahí está resuelto revise el video ¿ya? revise el video eh obviamente antes de revisar el video detenga el video acá cuando le presento este ejercicio y usted resuélvalo y trate de llegar a los resultados ¿ya? que están establecidos acá si llega a esos resultados que salen en el video ¿ya? estaría impecable ¿no? de todas maneras ahí explico cómo se fueron desarrollando paso por paso ¿no? entonces dice la estructura que se observa en la figura se encuentra en equilibrio ¿ya? determine las reacciones en todos los eslabones y en los soportes de la estructura ¿ya? nosotros en este ejercicio tenemos dos soportes ¿no? uno fijo y uno móvil uno fijo y uno móvil y además vamos a llenar acá con los datos ¿ya? datos ¿ya? ¿qué datos tenemos? por ejemplo vamos a llamarlo la fuerza uno ¿no? que es de mil newton tengo la fuerza dos que es de quinientos newton newton ¿no? y los otros datos son distancias ¿no? entonces aquí voy a juntar distancias muchachos para hacer la diferencia de lo que hicimos ayer y hoy día las distancias yo las voy a hacer con minúsculas ¿no? por ejemplo la distancia de A a B eso significa es la distancia o el largo del eslabón A B es el largo de ese eslabón A B por ejemplo tengo A C también es el largo A C tengo B C y cuando hablemos de fuerza aquí voy a poner los resultados los resultados los resultados van a ser con mayúsculas A B por ejemplo para no poner T a B y ayer me demoré mucho en ir cambiando eso perdimos mucho tiempo ¿no? ¿no? tenemos A B A C B C esto lo dejamos acá y estos resultados obviamente van a estar en Newton 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 y acá las distancias están en metros ¿no? metros metros seguimos tengo a ver ¿cuántos eslabones tengo en este ejercicio? ¿para qué? así no nos perdamos ¿no? tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve eslabones o sea entonces tengo que encontrar aquí nueve eslabones tres seis siete aquí también necesitaré nueve entonces seguimos con el B ya habíamos hecho el A B AC B BA no lo voy a anotar porque es lo mismo que AB así que teníamos poniendo una distancia dos veces y es lo mismo que con la fuerza ¿no? el BC lo mismo ah pero aquí tiene otra el B el BG BG B B B E y B D me voy al D D E por ejemplo ese no la tenía estaba el B E pero este es el D E son diferentes el E G el E G me faltó uno que debía haberlo puesto cuando hice aquí cuando hice este que era el CG como para seguir por orden porque vi todas las A después todas las B y después tenía que ver continuado con el C que no lo hice porque me había saltado al D pero ya están listos ahí están todas ¿no? y obviamente hacia abajo y aquí voy a tratar de mantener el mismo orden de acá ¿ya? para así no perderlo ya tenía el BC ahora con mayúscula el BG con fuerza recuerde aquí voy a tener con fuerza pero aquí entre un compañero me dejó como el exaltado y ahora sí ¿ah? ya tengo el BG tengo el BE si es mayúscula es fuerza ¿ok? el B B el CG el DE y el EG y acá Newton además nos piden que entreguemos las las reacciones en los soportes por ende necesito RA y RG y RG RG ¿no? Ya, entonces, recuerde, primer paso. El primer paso siempre va a referirse a hacer un diagrama de ese rollo del DSL de la estructura. Entonces, pongámonos en campaña de hacer el DSL de la estructura. ¿Cuál es el fin de hacer el diagrama de cuerpo libre, este DSL de la estructura? ¿Ya? La generalidad es poder encontrar las reacciones en los soportes. Que después van a actuar como una forma de fuerzas externas cuando estemos analizando los nodos. Entonces, vamos a desarrollar ese DSL, que tendríamos ahí. Mejor con otro color para que las fuerzas no queden rojas. No sé por qué siempre. Ahí. Acá. Acá. Y fuerzas. La fuerza de mil, la fuerza de quinientos. Mil y quinientos. Acá, en el punto G, voy a tener una reacción. En el punto A, voy a tener dos reacciones. Profesor, ¿por qué en el punto G tiene solamente una reacción? Tenemos solamente una reacción en el punto G, debido a que hay un elemento que se llama un soporte móvil. Y esto lo estuvimos viendo hace dos semanas atrás. O sea, una semana atrás. En donde decíamos que si nuestro soporte era móvil, se iba a generar solamente un tipo de reacción que era perpendicular al plano por donde se mueve su soporte. Porque recuerde que este soporte móvil no genera reacciones en el eje X. Porque usted tiene ese grado de libertad. Mire, el ejercicio que hice con sus compañeros del otro paralelo, hay un ángulo de 40 grados. Entonces aquí tuvimos una reacción hacia allá. Con ese ángulo. Para que lo revise después. Revise ese video. Entonces, tal como indicamos, puedo generar entonces esa reacción hacia arriba. Y por este lado voy a tener mi RAI RAI y RAX. Y aquí, inmediatamente alguien me va a decir, profe, mire, RAX tiene que ir a la izquierda porque tiene dos fuerzas que van a la derecha y ninguna se está oponiendo a esas dos fuerzas. Y por lo mismo, llegó ahí RAX para oponerse a esas dos fuerzas. y RAI profesor, tiene RG que va hacia arriba. Por ende, necesita una fuerza que va hacia abajo. Y la única que me da esa opción sería RAI. ¿Ya? Con eso tenemos listo nuestro primer paso y podemos dar al podemos continuar con el segundo segundo paso es desarrollar las ecuaciones de equilibrio. en primer lugar ecuaciones de equilibrio acostúmbrese a buscar un una ecuación en donde pueda ir dejando y descartando algunas incógnitas. En este caso descartaríamos mediante una sumatoria de momentos en el punto A igual a cero descartamos de inmediato la incógnita RAX y RAI y por consiguiente quedaría solo RAG. Muchachos se me fue algo importante dejé todo esto vacío. ¿Ya? Entonces ya que vamos a empezar con el desarrollo de ecuaciones completemos esto. algunas van a ser fáciles de identificar y otras vamos a tener que hacer un trabajo extra. Vamos a buscar en primer lugar las que son fáciles de identificar y por ende las que estén asociadas a 1,5 o a 1,2 esas son las más sencillas. Y la otra hay que trabajar con Pitágoras. Ya lo sabemos lo hicimos ayer. Entonces por ejemplo AB necesitamos Pitágoras AC es 1,5 BC es 1,2 BG no, se necesitó Pitágoras BE 1,5 BD Pitágoras CG 1,5 DE 1,2 EG 1,2 Entonces ahora resuelvo las que tienen Pitágoras igual raíz cuadrada oro paréntesis de en primer lugar estoy calculando el eslabón AB su distancia sería la raíz entonces de AC al cuadrado más BC BC al cuadrado recuerda usar al cuadrado si no va a tener un error y ese error sería un error de arrastre que le llevaría que todos los resultados estuviesen mal voy a trabajar con dos decimales aquí no me deja dos decimales acá el BG BG es este BG es este sería raíz de por ejemplo BC ahí está BC al cuadrado más CG CG ahí está CG al cuadrado ¿no? alguien me pudo haber dicho profe no puso mejor 1,5 nomás es que así queda para cualquier cambio de alguna distancia quedaría listo solamente por eso raíz BG tengo que calcular este ahora sería la raíz cuadrada de BE por ejemplo aquí BE acá me he puesto dos veces más el DE DE aquí está justamente aquí está oculto DE ahí al cuadrado ¿no? ahora sí ahora que resolvimos eso ahora que resolvimos eso y abrichando que estoy acá vamos a sacar una fotito para este diagrama que hicimos pegándolo acá en el caso de que después tengamos que usarlo va a quedar ya resguardado entonces voy a hacer la sumatoria de fuerza de momento en el punto A si me doy cuenta los 1000 y los 500 me generan un giro horario giro horario ese giro horario va a estar dado por esa fuerza tendríamos los 1000 son 1000 newton por mire los 1000 es una fuerza horizontal entonces necesitamos una distancia vertical que sería 1,2 más 1,2 claramente es 2,4 pero quiero hacer esa referencia para que después vamos a buscar estos valores y que siempre queden asociados a celdas los 500 también me generan un sentido horario positivo 500 por 1,2 no esto es solamente la distancia que tengo entre la proyección de la fuerza de 500 y justamente la distancia acá una fuerza en X una distancia en Y y esa distancia en Y es esa misma o es esa misma entonces ahí vea cuál usa pero van a ser las mismas 1,2 menos RG y muchachos aquí está el problema normalmente que ocurre resuelven esto dicen RG igual y dicen RG pasa al otro lado como positivo entonces tendríamos los 1000 los voy a buscar acá los 1000 los 1000 ¿ya? multiplicado abre paréntesis por esa distancia de DE más EG ¿ya? más 500 por 1,2 que podríamos usar EG y dice profesor eso es 3000 yo le voy a decir ocurrió un grave error que no se dio cuenta y que es un error muy común es más cuando yo reviso esto controlo los certámenes y veo que usted no llegó a los resultados adecuados yo donde me voy a buscar primeramente los errores es acá usted está haciendo una suma de momentos en donde aquí multiplicó una fuerza por una distancia aquí una fuerza por una distancia y aquí tiene solamente una fuerza faltó una distancia y esa distancia era 1,5 más 1,5 entonces ese 3 debió haber pasado dividiendo a este 3000 entonces eso nos faltó abro paréntesis y dejo todo eso en un paréntesis y lo divido por lo que debió haber sido esa distancia de AC más esa distancia de CG CG ahí está y cierra paréntesis y ahí sí que sí esa es la reacción real que tiene RG 1000 entonces aquí me posiciono y digo ahí está listo la primera tengo ya la primera respuesta a lo que me está pidiendo el profesor para lo segundo desarrollamos una sumatoria más asociado a una sumatoria de fuerza por ejemplo vamos a partir una sumatoria de fuerza en I ¿por qué en I? ¿por qué en I? no más lo hice en X está bien lo voy a hacer en X también pero en I tendríamos RG conocido menos RAI desconocido por ende despejo RAI ¿qué sería el valor de RG? ahí sería luego una sumatoria ya no en I sino que en X donde usted va a decir bueno tengo 1000 a la derecha más 500 a la derecha menos RAX igual a 0 RAX igual a 1500 ah no ¿verdad que no estamos desarrollando con la celda? entonces aquí sería esa más esa ahí está los 1500 que sería F1 y F2 y por consiguiente RA ahora tengo las dos componentes RAX y RAI yo aquí puedo decir que es la raíz de 1000 al cuadrado más 1500 al cuadrado entonces ahí usted tiene el ejercicio de la primera etapa resuelto que son la etapa de los soportes que no está de mantenernos esto ya lo puedo borrar porque ya lo habíamos grabado entonces ahora alguien me escribió ¿dónde da 1000? ¿esta? ¿esa? RAI me están pidiendo la fórmula del RAI ¿ah? es eso RAI me dice que tiene que ser igual a RG y como ya había calculado RG anteriormente lo llevé a esa celda tan sencillo como eso y acá fui a buscar dos celdas la celda donde teníamos los 1000 y le subí la celda donde teníamos los 500 eso si se confundió claramente porque era muy sencillo pero no se preocupen vayan preguntando no más no pierdan cuidado en preguntar para eso estamos ¿no? vamos ahora a trabajar los nodos nodos ¿no? o análisis nodal vamos análisis nodal y tenemos que dar inicio con algún nodo ¿no? tenemos uno dos tres cuatro cinco seis nodos ¿no? y de esos seis yo tengo que ir eligiendo uno a uno opciones estimados siempre elijan los nodos que tengan la menor cantidad de incógnitas partiendo ¿ya? y si pensamos en eso la menor cantidad de incógnitas estaría en el nodo A que tiene dos incógnitas y en el nodo D que también tiene dos incógnitas ¿no? por un orden alfabético ¿no? voy a elegir el nodo A voy a elegir el nodo D ¿hay algún problema? ninguno ¿no? entonces vamos a hacer el dibujito del nodo A pero antes de ese dibujito ¿no? voy a subir este porque quizás lo vamos a utilizar si profesor lo va a utilizar me tiene que decir usted porque ahí está la información ¿no? de lo que pasa con esas reacciones ¿no? entonces esas reacciones reacciones RAX y RAI van a estar dentro de nuestro nodo ¿por qué? porque aquí está nuestro nodo A nuestro nodo A se conecta con ese eslabón y con ese eslabón ¿no? y además tiene un RAI y un RAX ¿no? RAX y RAI si se da cuenta mantuve el mismo sentido que aparecen acá porque como lo dije ayer ¿no? esas se comportan ¿no? se comportan como ¿ya? fuerzas externas a ese nodo a ese pasador que estamos analizando y acá voy a poner entonces A B y sería A C siempre siga este consejo tomar A B que en este caso es el eslabón que tiene la posibilidad de descomponer su fuerza debido a que tiene componente en X y en Y entonces aquí descomponga en Y y descomponga en X ¿no? por consiguiente RAI que va hacia abajo tiene que tener una contraparte que no la tiene en este minuto ¿no? pero al dibujar esto aquí ya queda restringido el movimiento en el eje Y voy a decir entonces que RAI es igual a la componente I de AB esta esta sale de su pasador o de su nodo por ende podemos decir de inmediato que al salir tiene un comportamiento de tensión porque si sale uno de sus componentes ¿ya? tanto la otra componente como el resultante también va a tener esa misma distribución ¿no? y esa me hace que vaya este hacia la derecha tengo RAI a la izquierda tengo la componente AB ¿ya? X AB a la derecha no sé hacia donde iría esta y por lo mismo yo la dejo hasta ahí voy a primero a calcular cuánto me da AB y ahí voy a decir hacia donde va a C entonces no se desespere por mientras avance en la ecuación y esa ecuación va a ser su ecuación ¿ya? de sumatoria de fuerzas en I entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas en I en el nodo A tendríamos AB ojo que tengo que trabajar con la componente con la componente I de AB y usted puede trabajar con los ángulos saque el ángulo que se genera acá ¿no? si quiere saque ese ángulo y lo va trabajando con seno coseno o como lo hice ayer y yo prefiero con las fracciones entonces aquí yo tendría la siguiente fracción tengo que tener un triángulo ¿ya? y ese triángulo tiene una hipotenusa esa hipotenusa siempre va a ir en el denominador o sea abajo en la fracción y arriba en el numerador va a ir el cateto con el que yo voy a trabajar en este caso estoy trabajando con el cateto vertical así que diría AB CB distancia recuerden con minúscula distancia estoy hablando de distancia CB y dividido por la hipotenusa ¿qué hipotenusa? la hipotenusa AB pero minúscula estoy hablando de distancia en cambio AB mayúscula esta era fuerza esta es distancia para que no se pierda ¿ok? menos RAI igual a cero y ahora es cosa de despejar ¿qué ando buscando acá? por eso usted busca AB mayúscula que hablamos de la fuerza ¿ya? y por este lado ¿qué nos quedaría? profesor en primer lugar le quedaría RAI que pasaría al otro lado como aquí está negativo pasa positivo ahí están los mil de RAI y profesor AB a ver antes mejor me voy paso a paso para que no se me vaya a confundir esto me quedaría así ¿ok? ahora usted tiene que encargarse de despejar esto AB igual serían esos mil y ese AB que está dividiendo pasaría multiplicando y ese CB que está multiplicando AB pasaría dividiendo en primer lugar voy a buscar AB porque AB está multiplicando AB ahí está A dividido CB CB no acá está está BC que es lo mismo CB ahí está y sabe que está en tensión entonces AB se pone acá y dice AB es ese valor aquí y nos dejamos conformando de números ahí ojo AB habíamos puesto que estaba en tensión porque salía de nuestro elemento nodal en el análisis nodal salía este elemento de ese puntito de esa partícula donde lo dejamos como tensión entonces nosotros sabemos que este tenía un valor de mil de mil RX tenía un valor de mil quinientos este AB AB tenía un valor de mil seiscientos ABP unos decimales más entonces AC hacia dónde debería ir tendríamos que conocer cuál es el valor de ese cuál es el valor de la componente X de AB ¿por qué? porque si por ejemplo la componente X de AB fuera mil trescientos AC claramente tiene que ir a la derecha para oponerse a esos mil quinientos si esa componente fuese mil quinientos cincuenta que lo dudo por el ángulo que se forma ahí este AC tendría que ir para allá para oponerse a esta entonces tiene dos posibilidades usted darse de inmediato hacia dónde va o primero calculemos yo prefiero hacer eso voy a calcular acá AB por y aquí voy a decir que estoy calculando componente X X de AB ¿cómo se calcula esa componente X? bueno ahora va a ser AB por el cateto horizontal y el cateto horizontal puede ser aquí el que usamos AC dividido por la misma hipotenusa de siempre AB recuerde que la hipotenusa siempre va a quedar ahí entonces voy a anotar acá el valor el resultado que me daría eso que sería AB profe y usted ya tiene AB pues lo calculó recién ah perfecto AB multiplicado por AC aquí está C dividido dividido por AB AB ahí está 1250 ¿qué significa eso? que este vector que está aquí tiene un valor de 1250 con eso sabemos que la partícula en este instante se está moviendo a la izquierda para que no se mueva a la izquierda AC tiene que ir a la derecha ¿no? prestención o sea ahora decimos generamos una sumatoria de fuerzas en X en donde tengo AC que ando buscando más AB por la componente X de AB que sería AC dividido AB es el que calculó aquí correcto es el mismo que calculó aquí menos menos RA X igual a C ¿qué buscamos en este caso? buscamos el valor de AC ¿no? y acá ¿cómo nos quedaría? quedaría RAX pasa a este lado positivo menos AB pasa negativo ¿no? ¿qué sería esto? este 1250 ¿no? puedo usar S o puede volver a ser todo nuevo entonces era AB ¿no? multiplicado por AC me voy a ver dónde está AC AC ¿ya? dividido por AB por AB ahí está B ahí está ¿no? también lo puede desarrollar de esa manera ¿no? denme dos segundos ahora sí ya entonces yo aquí antes de ir a ese pequeño descanso había puesto un signo de pregunta pero ahora ya sabemos que no es pregunta sabemos que está en tensión AC ¿por qué está en tensión? porque sale de su pasador nodo punto A sale de ahí entonces está en tensión y voy a ir a anotar AC AC aquí está AC ya lo calculamos aquí está y voy a anotar de inmediato acá que está en tensión y esto lo dejo en amarillo de inmediato leo ahí la pregunta que me están haciendo en el chat ¿ah? veamos podría mostrar la ecuación AC ya activado de inmediato llorando aquí ahí ¿ah? aquí hace referencia esa ecuación primero a RAX porque como teníamos RAX aquí RAX estaba negativo lo pasamos al otro lado del igual y queda positivo porque recuerden lo que estamos buscando es AC menos este este valor que era positivo acá lo pasamos al otro lado negativo por eso menos AB AB con mayúscula no hacemos referencia a la fuerza aquí usted calculó AB mayúscula correcto pues dice que hay que multiplicarlo por un paréntesis donde está la distancia AC 1,5 ahí está 1,5 pero yo marqué esa no disculpe esa H6 me voy a ver que era H6 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 es 1,5 ahí está H6 miren si me salió ahí está 6 la fila 6 la columna H a 1,5 y después el profe lo dividió por la celda verde que estaba ahí arriba la celda verde que estaba ahí arriba era el AB esa hipotenusa o esa distancia desde el punto B al punto A y así lo resuelve igual me quedo ahí un ratito para que lo pueda por mientras que yo le saco esta foto a esta a este nodo que hicimos y lo vamos a guardando ¿Alguna otra duda? ahora yo me podría ir al nodo C al nodo B no no vaya al nodo E es más como como consejo haga todo lo posible para no tomar el nodo B ya en ningún momento porque tiene muchas eh enlabones que están llegando a ese punto y se podría enredar ahí en la sumatoria prefiero que lo deje al final si es necesario recuerde que cuando usted tiene este ejercicio siempre va a haber un nodo que no lo va a necesitar y por lo mismo elija que ese nodo que no va a necesitar sea el más incómodo para calcular es más C es muy fácil de calcular yo iría por el nodo C mire y después vamos por el nodo D nodo nodo A nodo C ¿ya? ¿cómo quedaría nuestro nodo C? lo dibujamos de inmediato voy a dejar este aquí voy a volver a bajar este un poco más este va a bajar al lado y ahí y comienzo nuestro pasador nuestro nodo tengo hacia arriba tengo ahí y tengo ahí a bajar mucho pues ahí ¿ya? y sería mi eh el labón AC mi el labón BC mi el labón CG ojo que nosotros calculamos AC ahí arriba AC ah profe está en tensión si está en tensión AC sale de su diagrama de cuerpo libre ahí está hacia afuera ¿no? sale del diagrama de cuerpo libre ¿no? y para poder equilibrar este sistema en X tengo tengo que llevar que llevar a la derecha profesor eso significa que CG sale de su nodo por ende también está en tensión correcto también está en tensión profesor BC parece que hay un error porque no tengo otra fuerza a ver no veo una fuerza que esté actuando ahí ¿qué hago ahí? es cero así de sencillo el eslabón BC con estas fuerzas aplicadas no genera no genera ninguna reacción ¿ya? en ese eslabón ¿ok? esa forma está ahí no hace nada BC es más para estas fuerzas yo hasta lo podría sacar no lo voy a sacar porque se podría dar en algún momento alguna fuerza que no estemos considerándola ¿eh? y y que tenga que siempre tener ahí esto en caso de como los tirantes que le comenté allá pero para este ejercicio usted va a ir de inmediato a decir oh ya tengo otra más buena cero ¿eh? nula ¿eh? no mayúscula nula mayúscula nula ¿eh? ya tiene una más ¿eh? profe si quiere poner tiro CG como AC si son iguales ya lo vamos haciéndolo paso por paso lo voy a decir yo para que se vaya entendiendo igual ¿eh? entonces aquí tendría CG menos AC igual a cero por ende el que necesito encontrar acá es CG igual ya sé que está negativo pasa al otro lado positivo y sabíamos que era 250 y me voy arriba CG lo tenía ahí CG y lo rescato aquí ahí está ¿eh? y además sabemos que está en tensión ahí está en tensión ¿no? Ahí quedó. Ahí está. Y ahora borro eso. Déjenme dos segundos que me está... No sé por qué me está avisando que tengo clase con ustedes ahora. Ahí sí, ya estoy en clase. Ahí lo eliminé. Ya, entonces... Vamos a nodo D. Nodo D. El nodo D es un elemento que tiene una fuerza actuando que es de mil newtons. Mil newtons. Y esos mil newtons se ven restringidos por dos elementos o eslabones. El eslabón BD y el eslabón DE. DE. BD no lo conozco. DE no lo conozco. Profe, entonces, ¿por qué no se fue para acá? Porque aquí tengo dos incógnitas y puedo hacer dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ah, ya no he dicho nada. Entonces, se puede resolver. No nos va a quedar como que no se pudiese resolver. Y acá, lo que le he dicho, inmediatamente tome BD y descompóngalo. Y partiendo, de inmediato se va a dar cuenta que la fuerza o la componente X de el eslabón BD va a estar saliendo de su nodo debido a que se opone a sus mil. Y por lo mismo podemos razonar de inmediato que BD como resultante porque esta es la componente y la componente como resultante también va a salir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está en tensión. Si uno de sus componentes está en tensión todo lo el otro componente también va a estar en tensión y la resultante con mayor razón. Mire, acabo de dibujar eso hacia abajo. Y tengo visto que solamente tengo una fuerza hacia abajo entonces de E viene a aliviar esa trabajo. Ahí está. hacia arriba. Equilibrado. Está equilibradito. Ahora resolvemos. Como solamente conozco esos mil ¿Ah? Bueno, hago sumatoria de fuerza en X primero. Sumatoria de fuerza en X me quedaría mil menos mil menos BD BD multiplicado por la componente X de BD y la componente X de BD sería tomando la distancia de B E por ejemplo que es mi cateto horizontal dividido por mi hipotenusa y mi y mi hipotenusa de este triángulo es BD así yo estoy obteniendo el la componente X de BD ¿Ah? no lo entiende muy bien use los ángulos ¿Ah? no hay problema ¿Ah? pero ahí no se puede equivocar de usar seno o coseno en los momentos requeridos ¿Ah? Entonces igual a cero tendríamos que despejar BD ¿Ah? BD BD pasaría con toda esa 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 fracción ¿Ah? al otro lado para que podamos separar esos mil ¿Ah? esos mil muchachos son la fuerza que teníamos acá ese F1 que habíamos nombrado en algún momento ¿Ah? y como BD multiplicado por este paréntesis pasó al otro lado ¿Ah? ahora el BE que estaba multiplicando va a pasar dividiendo y el BD de distancia que está dividiendo pasaría multiplicando entonces primero vamos a buscar el que está multiplicando que sería la distancia BD esa menú BD BD aquí está esa esa misma BD pero ojo selecciono eso dividido dividido el BE ¿Por qué dividido por BE profesor? si ahí está multiplicando porque recuerde que ese se fue con la fuerza BD entonces se fue al otro lado al igual como allá estaba multiplicando cuando usted lo quiere pasar acá al lado del 1000 va a pasar dividiendo BE buscamos BE 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 ahí está ahí tiene ahí tiene BD y lo vamos a dejar acá lo ponemos acá de inmediato BD ahí y también se puede apreciar de inmediato bajo una tensión de B D y mire DE está llegando al nodo llega al nodo profe entonces déjelo de inmediato acá con presión ya lo sabe ya bueno lo podemos hacer ¿no? sumatoria de fuerza en I control C control B tengo DE menos BD fuerza multiplicado por la fracción la razón para obtener la componente I de la fuerza BD aquí estoy calculando la fuerza la componente I de aquella fuerza y para calcular la componente I de aquella fuerza tendría que trabajar con ese triángulo con el cateto con el cateto vertical de ese triángulo que en este caso sería el ED o DE porque va a decir que está como DE arriba va a ser más fácil la búsqueda solamente porque el orden va a dar lo mismo ¿no? dividido la hipotenusa BD igual a cero porque no hay más fuerzas actuando en el eje entonces muchachos ¿qué busco acá? ah profe EDE esa es la fuerza que anda buscando ahora todo esto se pasa al otro lado del igual por ende esto que está negativo pasa como positivo y aquí no hay que pasar dividiendo uno no porque se fue con todo no no es como lo que hicimos acá ¿no? entonces acá tendríamos BD multiplicado por BE no disculpe DE 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 aquí está DE ¿no? dividido dividido por la hipotenusa BD BD aquí está BD 800 y justamente está aquí ahí está 800 y lo dejamos en amarillo mientras que le saco la foto voy a dejar ahí para que revise la ecuación ¿no? ¿no? ya seguimos y vamos a ir acá ¿sí? nodo ya voy a ir al nodo E nodo E me voy a ir al nodo E que es muy sencillo el nodo E ¿qué tenemos en el nodo E? tenemos un puntito tengo una fuerza voy a ser más pequeña que la otra porque la otra era de 1000 esta es de 500 500 más porque sabemos que está todo en Newton y así nos genera más letrita tengo ese elemento ese es el nodo y ese es el nodo ¿no? y este sería de E B E y E G ah profe nosotros calculamos D E ya tenemos ese valor ah ¿y cómo estaba? ¿estaba en tensión o compresión? no lo recuerdo lo voy a buscar acá de E a profe de E lo teníamos en compresión ahí está menos mal que lo dejamos escrito ahí está entonces D E que está en compresión llega a su nodo ¿no? ahí está ahí estamos desarrollando entonces E G tiene que ir hacia arriba para equilibrar este sistema eso significaría que E G estaría en compresión porque está llegando al nodo B E tiene que equilibrar el sistema y por lo mismo tiene que ir a la izquierda ¿no? y así puedo decir que B E está en tensión E G en compresión y ahora puedo resolver puedo resolver de la siguiente manera sumatoria de fuerza en X tengo 500 menos B E igual a 0 B E igual y aquí muchachos me voy a buscar esta de 500 nosotros sabemos que es esa fuerza F2 ahí está directamente entonces voy a B E y digo A B E es esa celda y habíamos dicho que B E está en tensión tensión y la dejo en amarillo ya sabemos cuál es el valor de E G aquí ya lo sabemos va a ser el valor de 800 porque ya sabemos de E pero pero desarrollemos como tiene que ser una sumatoria una sumatoria de fuerza en Y en donde tengo E G positivo menos de E que va hacia abajo igual a 0 entonces el valor de E G va a ser igual a D E y D E lo calculé acá y voy a E G E G es igual a esta celda y sabemos que está en compresión perfecto nos está faltando solamente una B E G esta no la he copiado no la he copiado no sé la copiamos la copiamos ahora sí y borramos esta y nos quedaría solamente una fuerza o un eslabón que sería el eslabón B G como le expliqué le sugiero que desarrolle mejor el nodo nodo G porque el nodo B tiene muchas fuerzas y que le pueden hacer que se equivocen ¿qué tendríamos acá? bueno hacer el nodo pero el G lo tengo aquí también en este diagramita que hicimos acá tengo el pasador tengo una fuerza tengo una fuerza que va hacia arriba R G ahí está R G tengo un eslabón C G B G E G aquí tengo E G conocido conocido ya lo sabíamos ya habíamos trabajado con este E G lo acabamos de trabajar esta E G 800 eso estaba en compresión o tensión revisémoslo lo anotamos acá E G compresión E G estaba en compresión ¿qué significa que está en compresión? profesor eso significa que llega a su nodo ya muy bien por acá tengo C G entonces C G parece que también lo calculamos mira C G también lo calculamos pero más que el valor quiero saber si estaba en tensión o compresión ese ya no me acuerdo tanto porque lo hicimos casi de los primeros vamos a buscar C G C G aquí está C G ¿qué dice? C G está en tensión tensión bueno C G que está en tensión significa que sale sale ahí por consiguiente nuestro elemento B G B G es el único que se podría encargar de equilibrar este sistema en el eje X ¿por qué puedo decir eso? porque es la única fuerza que se podría oponer a C G que C G va a la izquierda por ende B G va a tener que ir a la derecha para oponerse pero la componente X de B G ¿ah? muchachos recuerden que si B G B G usted lo dibuja así realmente usted sabe que actúa acá ahí o sea está llegando al pasador ese vector B G llega al pasador ¿cierto? y tu componente también va para abajo entonces aquí tiene varias formas de solucionar ese tema pero elija una que sea más sencilla que en este caso sería trabajar con una sumatoria de fuerzas en X ¿por qué? porque así tendría solamente dos fuerzas tendría la fuerza B G pero la componente X de B G ¿ya? y si voy a trabajar con la componente X ya que he estado trabajando ¿ya? de forma de fracción ¿ya? sería el cateto C G C G C G dividido por la hipotenusa que sería esa hipotenusa B G menos menos C G que lo tenemos por ahí 250 muy pequeño ¿no? por ende el resultado también de B G va a ser muy pequeño ahora hay que despejar ¿ya? recuerde ¿qué buscamos? profesor buscamos B G ¿ya? pero vamos a decir que esto es igual a C G ahí lo separe entonces para separar B G y aquí lo hago como por para que en caso de que lo anterior le haya quedado duda ¿ya? como tengo que despejar B G ¿ya? ese B G que estaba dividiendo pasaría o pasaría B G multiplicando y el que estaba multiplicando ese C G que estaba multiplicando esa fuerza B G va a salir dividiendo C G ¿no? entonces esto es lo que usted va a tener que armar tal como lo armamos en las veces anteriores busco C G como fuerza ah profe aquí está C G como fuerza multiplicado por B G busco B G B G aquí está dividido C G dividido C G ahí está perfecto y me voy al último que me queda aquí y selecciono este resultado ¿verdad? y C G habíamos comentado que salía y por lo mismo vamos a decir que está en tensión lo copiamos es más ni usamos esta fuerza que iba hacia arriba que era la fuerza R G no fue necesario y ahí están todas las respuestas de su ejercicio voy a subirlo acá y ahí está tenemos nueve eslabones están todos los eslabones entonces con respuesta nos quedó uno nulo hay dos con compresión y la mayoría está en tensión y tengo una pregunta que me están haciendo en el chat ¿por qué B G está en tensión? a ver veamos a lo mejor me equivoqué B G B G ah ¿por qué me equivoqué? porque había visto C G B G llega al nodo muchas gracias esto es compresión compresión ahí sí cuando lo lo revisé miré el C G y no porque estábamos trabajando con el B G muchas gracias y ¿quién estuvo atento? Jonathan muy bien Jonathan B G está en compresión ¿por qué? porque llegaba al nodo no salía llegaba ¿alguna otra consulta? como les dije hoy día les subo ese control para que estén atentos y vayan revisando ¿no? 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 Gracias.